La verdad es que no hemos tenido problemas solo de Begoña Gómez con el tema de contratos. Hemos tenido en muchos contratos que han estado siempre puestos en duda. Pero vamos a continuar porque nuestra protagonista se llevó supuestamente o presuntamente una aplicación de la Complutense. Una aplicación que se hizo con fondos públicos y ella cogió y la reconoció a nombre de su empresa. Y claro, ahí están otros dos delitos. Apropiación indebida o malversación de fondos públicos. ¿Y qué es lo que dice la norma de la Complutense? Pues dice que la norma de la Complutense regula que el software que se ha llevado Begoña de su propia cátedra es de la universidad. Efectivamente, amigos. ¿Se acuerdan de ustedes cuando estaban en el instituto y le ponían el microcopio? Empezaban a mirar. Pues a nadie se le ocurría llevarse la casa. Pero Begoña Gómez sí. ¡Qué casualidad, señor! Es que es tremendo. Es que esto, hay que tomarse un poco a WhatsApp porque es que es increíble. O sea, que la mujer del presidente de gobierno se lleve cosas de la universidad. Bueno, seguramente se habrá llevado sacapuntas, bolígrafos, papel, etc. Ahora ha hecho la fotocopia a Salligo. Lo que está claro es que tenía, y con bastante razón, por otro lado, una sensación de impunidad absoluta. Y la segunda cosa, yo creo que el software no creo que ni que se haya planteado que se lo había llevado. O, al fin y al cabo, son programas informáticos, todo este tipo de cosas. Yo estoy convencida que se había planteado... Por una empresa que era propiedad suya 100%. Claro, claro, claro. Pues no lo sé. Lo que sí que sé es que la sensación de impunidad que tiene, que ha tenido hasta ahora, pues le hacía hacer cualquier cosa sin plantearse si realmente era irregular o incluso delictivo. Y eso yo creo que va a ayudar a poder organizar muy bien la investigación. Porque me parece que ha tenido más bien poco cuidado. Yo estoy deseando que se busquen las cuentas, las cuentas que tiene en bancos y tal, a ver qué se encuentra. Porque esa va a ser la clave, ¿no? Su declaración de la renta y las cuentas. Pero según nos hablaba el otro día, Fran Simón, ese dinero puede haberse ya evaporado y estar presuntamente ya en paraísos fiscales. Sí, posiblemente sí. Hombre, desde luego que aquí no va a estar. Pero lo que sí que tiene que coincidir es su declaración de la renta, que a lo mejor resulta que encontramos declaraciones de la renta que está en un estado de máxima pobreza, que tiene 300 euros en el banco. No, perfectamente. Porque como a ella, Hacienda, que cada vez se demuestra más, que trabaja como una auténtica mafia y asociación de malhechores para ir contra los ciudadanos que no se portan bien con el gobierno, mientras que al gobierno pueden hacer lo que sea que no les toca, pues podemos sorprendernos con su renta. A mí me encantaría enterarme qué renta tiene. Y segundo, que aunque el dinero, desde luego, en caso de que lo hubiera cogido dinero o lo que sea, aquí no va a estar, no creo que lo hayan hecho sin dejar ninguna huella. Por la sencilla razón de que tal era la sensación de impunidad, que no creo que se hayan esforzado demasiado en hacerlo bien. ¿Usted cree que si se sigue la huella del dinero se va a encontrar? Encontrar el dinero no, pero se va a encontrar la huella. Si se ha quedado con el software, seguramente que no ha tomado, a lo mejor no ha tomado muchas medidas para evitar la huella. Yo no creo que hayan tomado, yo creo de verdad que eso, que tienen una sensación tal de impunidad, que han hecho las cosas con muy poquito cuidado. O sea, no creo que se imaginaron que fuera a pasar esto. Entonces, cuando alguien está convencido de que Hacienda no le va a revisar, de que nadie le va a revisar, de que esto, porque tiene impunidad, pues hace las cosas con poco cuidado. Yo, pero si me permites, yo creo que en realidad, yo no sé si tiene la conciencia ella de impunidad, lo que está demostrando es que es una persona que tiene una educación con unas lagunas enormes, es decir, de un mínimo sentido de urbanidad. Es decir, yo creo que es como un elefante en una cacharrería. El matrimonio Sánchez, o la pareja Sánchez-Begoña. Son la sensación de decir, bueno, pues me llevo el software que no es mío. Es decir, bueno, pero ¿en qué cabeza cabe? Pero vamos a ver, tú vas a un sitio... Como el dinero público no de nadie. Claro, pero esa cultura, esa cultura que es una falta de educación, que demuestra que ella va, pues, oye, pues, ¿por qué no voy a poder yo hablar con un empresario al que... Es decir, soy la mujer del presidente, ¿por qué no voy a poder hacer cuestiones que tengan que ver con las cuentas públicas? Es decir, concursos públicos. Es que no tiene cabeza para entender que simplemente... No concursos públicos. Es decir, si no se hace falta ni que te condene un juez. Es decir, eso es que simplemente, políticamente, eso es inaceptable. Es decir, no, no, yo no hay ni presunción de inocencia ni nada. Es decir, bueno, usted, eso está comprobado. El D.T. lo hemos comprobado. Es decir, esto lo ha hecho. Es decir, hay fuentes. Es decir, te has llevado esto, has hecho lo otro. Yo no sé si es delito penal. Yo no soy jurista, soy leguleyo. Pero desde el punto de vista como persona que entiende la política y que la conoce desde hace bastante tiempo, esto es simplemente motivo de división inmediata del presidente y de que la señora esta desaparezca inmediatamente y vaya directamente solamente al terreno judicial y que ya no sepamos más que a través de los tribunales.